Es un deliberado, se han saltado, en este caso, que tiene que haber un control parlamentario, incluso con apoyo del Parlamento, están favoreciendo que haya un descontrol del Parlamento, como ha dicho el compañero, al final el Parlamento es la expresión máxima de esa gente que ha votado. Pero me vas a dejar detallar una cuestión. Estamos hablando de inconstitucionalidad de la medida, y realmente lo que están haciendo, o ha hecho el PP, el PSOE, junto con sus socios, es aprovechar precisamente una pequeña laguna que hay en la Constitución. Porque realmente la Constitución no habla en sí de lo que durará la prórroga. Así que es verdad que yo considero, como el compañero, que al final se determinará inconstitucional. ¿Perdona, si habla en sí de lo que durará la prórroga? No, no habla en sí. ¿Habla de que por un plazo máximo de 15 días? Sí, efectivamente, pero habla en realidad del decreto del estado de alarma. Cuando habla de las prórrogas, en sí no habla de esos 15 días. Pero esto no es una prórroga, es una... Primera declaración ya prorrogada en sí misma. Efectivamente, pero se ha aceptado esa prórroga de seis meses. Entonces, lo que se ha hecho es, efectivamente, aceptar esa prórroga. ¿Qué sucede aquí? Que ellos han aprovechado esa laguna. Y mucho me temo que, efectivamente, como señala el compañero, al final el Constitucional declarará esa medida inconstitucional por la propia interpretación de la norma. Es decir, que la propia Constitución no habla del plazo de las prórrogas. La propia ley que regula, que desarrolla ese artículo, no habla de la duración de las prórrogas. Pero si bien entendemos, y todos los que sabemos de derecho, sabemos que para la interpretación de las normas se llevará en este caso a cabo, entendemos que la prórroga se hace en base a la acción principal. Y la acción principal, en este caso, es el estado de alarma, que el estado de alarma sí es, si tiene el límite de 15 días.